La Palabra Viva La Palabra Viva Vamos a desarrollar el estudio de hoy y el de mañana también con el Pastor Ramiro Gutiérrez, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Pastor, muy buenos días. Gracias por el privilegio que me da de compartir este espacio con usted. Siempre nosotros oramos antes de empezar, así que voy a pedir al Pastor que tenga la oración. Vamos a rodearnos nosotros acá y ustedes háganlo como puedan. Pastor, muy buenos días. Pastor, que donde estemos reunidos dos o tres en tu nombre, tú ahí estarás. Que seas ungiendo nuestras vidas, Padre, cada palabra, cada momento de este estudio, Señor, que será emitido a los televidentes. Padre, para que en cada mente y en cada corazón que escuche y que ve este estudio pueda producirse, Señor, esos cambios que conforme y a tu voluntad tú deseas a aquel pueblo que tú anhelas que viva una eternidad contigo. Perdona de antemano todo pecado con el cual hayamos ofendido el corazón de nuestro Dios, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y todo te lo rogamos, te lo pedimos por los méritos del sacrificio de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué les dijo Josué? ¿O de qué manera les dijo que se prepararan? Bueno, Pastor, aquí este tema, como todos los temas de los estudios de la Escuela Sebática, son estudios verdaderamente sobrenaturales. Y vamos a mirar para este caso qué es lo que Josué nos dice. Miremos que sea la Escritura la que hable por sí sola acerca de lo que Josué le dice al pueblo en la preparación. Aquí en Josué, en el capítulo 3 y en el versículo 5, podemos encontrar lo que se les dijo. Y Josué le dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pues aquí podemos ver, Pastor, que es estas palabras viniendo de un hombre ungido por el Espíritu Santo de Dios. Las instrucciones que el mismo Señor Jehová le había dado a este siervo son realmente sobrenaturales. Decirle a un pueblo, prepárense porque mañana el Señor hará maravillas. No es el presidente de la nación, no es el hombre más rico de la tierra, es el Dios de los cielos y de la tierra. El Todopoderoso va a hacer mañana maravillas en medio de vosotros. Y hermanos, esas maravillas se harían porque la presencia de Dios es quien le guiaría, es la que iría adelante. Pero interesante que ellos, para disfrutar de esa presencia, noten, debían santificarse. Esto me hace recordar cuando también al otro líder que ya había fallecido, a Moisés, cuando el Señor lo llamó allá en el monte para darle las tablas de la ley de Dios, Dios también le dijo que al pueblo le dijera que se prepararan santificándose, inclusive tomando un baño de purificación, porque el Señor iba a manifestar su nombre dando aquellos mandamientos. Hoy nosotros miramos que el nuevo líder, Josué, le es requerido que al pueblo le demande lo mismo, que se santifique para que disfrute de esa presencia que va a ir delante de ellos, manifestada otra vez en los diez mandamientos de la ley de Dios que van en esa arca. Hermanos, santificación demanda el Señor y eso es preparación. Nosotros decíamos ayer que los ojos de nosotros tienen que estar puestos también en esa arca, donde están los mandamientos de Dios, donde Dios manifiesta su nombre, el nombre del Padre y del Hijo están allí. ¿Por qué? Porque el nombre de ellos tiene que ver con el carácter y esos mandamientos son, hermanos, el trasunto del carácter, la copia del carácter de ellos, pero cómo, hermanos, también, también se demanda de nosotros. Ahora, que igual nos santifiquemos si queremos disfrutar de la presencia. ¿Cómo nos santifica o purifica a Dios hoy y qué implica la santificación de nuestra parte? Sí, pastor, para agregar un poquito lo que usted estaba comentando, es que esta preparación es para ver al Dios de los cielos, al Todopoderoso. Así como sucedió en el Sinaí, que se debían haber lavado sus ropas, debían haber estado limpios por dentro y por fuera para poder estar delante de la presencia de Dios. El pueblo que se prepara ahora para entrar a la Canaán celestial, tiene que prepararse, tiene que permanecer limpio, tiene que estar, me encanta un estudio que el pastor predicó hace unas semanas, acerca de nuestras vestiduras, de tener, como el libro de Apocalipsis nos dice, vestiduras limpias, de lino, limpio, blanco y resplandeciente, que son las acciones de los santos. Pero miremos nosotros aquí lo que nos dice la Escritura, yo quisiera mirar ahí Juan 17, 17, si me permite, pastor, en Juan 17, 17, que miráramos qué nos dice la palabra. Aquí en Juan 17, 17 nos dice, estas son palabras del Señor Jesucristo, y dice, leamos el 16, ¿por qué dice el Señor? Dice, no son del mundo, ¿quiénes no son del mundo? Los que son del Señor Jesucristo no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Acuérdese que el Señor habla que su iglesia es un cuerpo unido entre sí, cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Dice, en el 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la manera con la cual nosotros preparamos nuestras vestiduras, la manera con la cual nosotros limpiamos nuestras vestiduras, es a través de la bendita y santa palabra de Dios que se nos ha dejado escritas. Aquí en el 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, la separación del mundo, la santificación a través de la verdad, implica nosotros ir al mundo, a un mundo oscuro, pero ya resplandeciendo la luz que Cristo ha puesto en nosotros. Y esto Pablo lo respalda, porque Tito 2, 14 dice, Hablando de Jesús, el apóstol dice, Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Nosotros miramos entonces, que el Señor, en esta santificación que Él demanda, está, hermanos, el hecho de mantenernos puros, de mantenernos limpios, porque para eso el Señor Jesús vino a redimirnos y a colocarnos su manto de justicia, ese manto blanco del carácter que debemos, hermanos, mantener siempre. Y creo que en Mateo también tenemos, ¿verdad?, otro texto. Aquí tenemos otro texto, pastor, que podemos leerlo, que es en Mateo 16, 24. Aquí en Mateo, capítulo 16, y el versículo 24, nos dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero, pastor, valdría la pena que nosotros profundizáramos un poquito de qué tiene que negarse y cuál cruz es la que tiene que tomar. Si nosotros decimos pertenecer al cuerpo de Cristo, tenemos que ser como Cristo anduvo en esta tierra. Vemos que no se nos ve en la Escritura, ver que el Señor Jesucristo estaba de diversión. No vemos al Señor Jesucristo que andaba en los bailes o haciendo cosas indebidas. El pueblo de Dios necesita negarse al mundo. Aquello que los ojos y la carne atraen para satisfacerse en sí misma es a lo que le pide el Señor a su pueblo que se aparte. ¿Y por qué pedirá, pastor, el Señor que se aparte su pueblo de estas cosas? Porque son cosas que van en contra de la palabra de Dios. Otras Escrituras nos dicen que el que no es con Cristo, contra Cristo es. Y la cruz que hay que tomar es realmente el Evangelio que el Señor ha dejado. La obediencia a todos sus mandamientos, como lo ha dejado escrito desde Éxodo capítulo 20, pasando por toda la Escritura a una perfecta y obediencia de las leyes de Dios. Amén. Y nosotros vemos entonces, por los textos que hemos leído, que la santificación implica pureza e implica negarnos a nosotros mismos. Es decir, hermanos, rendirnos a Jesucristo completamente. Y eso el Señor está dispuesto a dárnoslo porque Él dice, venid, venid a mí, dice Él. Y los que quieran venir, nieguense a sí mismos. La santificación, hermanos, implica tomar la cruz, es decir, morir al yo, abnegación. Hermanos, todo esto está encerrado en la santificación y es Jesús el que nos santifica. Jesús es el que hace eso en nosotros y el don de profecía va a ampliar más este tema de la santificación. Así que, ¿qué le parece si leemos ya las notas aquí? Sí, miremos lo que el espíritu de profecía nos ayuda a ampliar este concepto. La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en la página 447. Y sigue diciendo, la santificación genuina no es otra cosa que una muerte diaria al yo y a la conformidad diaria a la voluntad de Dios. La santificación de Pablo es un conflicto constante con el yo, dijo, cada día muero. En primera de Corintios 15, 31, su voluntad y sus deseos entran en conflicto diario con la voluntad de Dios, en lugar de seguir su propia inclinación hacia la voluntad de Dios, aunque no fuera agradable y crucificara su naturaleza. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, las páginas 294 y 95, así lo relatan. También, la verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en el carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter. Tomo 6, página 532, 352 de Testimonios para la Iglesia. Tal es la santificación bíblica, no es simplemente ostentación u obra exterior, es la santificación recibida por el conducto de la verdad. Es la verdad recibida en el corazón y puesta en práctica en la vida. Interesante todas estas declaraciones que el Pastor Gutiérrez ha compartido, hermanos, con nosotros, de Testimonios para la Iglesia. Miren, aquí hay varias cosas que, pues por cuestión de tiempo no vamos a redundar en ellas, pero hay que destacar, es el hecho de lo que Pablo decía cada día. Decía Él, cada día muero. Hermanos, cuando Jesús nos invita a venir a Él y tomar la cruz, la cruz es símbolo de muerte. Y lo que Él está diciendo es, tomen la cruz, es decir, mueran, mueran cada día a su yo, mueran cada día a su vida pecaminosa. Nosotros miramos, hermanos, que la verdadera santificación tiene que ver con eso, con ese morir del yo de parte de nosotros. Y en vez de seguir, dice así, nuestra propia inclinación, pues entonces hagamos la voluntad de Dios, aunque no sea agradable e implique crucificar nuestra naturaleza. Es tremendo, como dice que la santificación recibida por el conducto de la verdad, también es la verdad recibida en el corazón y puesta en práctica en la vida. Hermanos, así el Señor quiere que nos preparemos nosotros también antes de entrar a la tierra prometida, igual como lo demandó para el pueblo de Israel antes de que entrara a su tierra prometida, la canaán terrenal. ¿Y a quiénes, pastor, se les ordenó ser los primeros en arriesgar potencialmente la vida y la seguridad en el favor del pueblo aquel día cuando le dijo a José al pueblo que se alistaran para pasar del otro lado? ¿A quiénes? ¿A quiénes se les ordenó ser los primeros en arriesgar potencialmente su vida? Sí, cuando el Señor le ha dado privilegio a los líderes de la iglesia, son a los que primero se les exige una responsabilidad y deben ir al frente llevando el estandarte, no solamente de la palabra de Dios, porque se predica, sino también a través del testimonio diario. Y aquí vamos a mirar en Josué 3, regresemos nuevamente a Josué, y miremos en Josué 3, pero miremos los versículos 6 al 8. Nos dice la palabra de Dios aquí en el versículo 6 del capítulo 3 en el libro de Josué, Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo número 7. Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, Pararéis en el Jordán. ¿Qué le parece? Esto es una grande responsabilidad, el liderar al pueblo de Dios. Pastor que nos escucha, líder de iglesia que nos escucha, somos los indicados a escuchar la voz de Dios y a transmitirla al pueblo. Vemos como en la obediencia, aquí en el versículo 7 me llama profundamente la atención, Pastor, donde dice, Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte. Querido hermano, querida hermana que nos escucha, querido amigo, querida televidente que está en esta hora participando de este estudio, desde el momento en que el corazón del hombre decida obedecer las leyes, los mandamientos de Dios en obediencia, Dios va a hacer algo importante en su vida y es engrandecerte delante de todo ojo que le ve. Quisiera también, hermanos, ampliar un poco más este punto por lo que el pastor acaba de mencionar aquí de la responsabilidad de los líderes. Nosotros miramos que la orden es a los sacerdotes que tomen el arca del pacto y que pasen delante del pueblo. O sea, en otras palabras, aquí los que tienen que ser ejemplo en santidad, los que tienen que ser los primeros en avanzar a poseer la tierra, pues son los líderes. Y estos, hermanos, aunque implique riesgos, deben hacerlo. Sabemos que por ser los que iban a ir adelante, si hubiera habido un ataque en este caso, iban a ser los primeros en recibirlo. Pero, hermanos, lo que nosotros miramos aquí es el hecho de que el liderazgo debe estar dispuesto a avanzar y que el pueblo vaya tras él. Pero un liderazgo que avance con Dios. Porque aquí nosotros vemos a los sacerdotes que lo que llevan es el arca, símbolo de la presencia divina. La presencia divina se manifiesta en esa arca, allí, en los diez mandamientos. Por un lado. Por otro lado, hermanos, aquí hay algo también bien simbólico. Recuerden ustedes que estos sacerdotes eran símbolos de nuestro sumo sacerdote divino, Cristo Jesús. Y así como los sacerdotes, símbolos de Cristo, iban adelante del pueblo para introducirlo allá a la canaán terrenal, de la misma manera, el pueblo de Dios ahora va siendo, hermanos, guiado por nuestro divino y sumo sacerdote, Jesucristo, va guiando a este pueblo, al pueblo remanente, hasta que lo introduzca en la canaán celestial. Hay una tipología aquí. Hermanos, vamos a ver qué dice el don profético acerca de cómo estos sacerdotes también estuvieron prestos para cooperar, como decíamos la semana pasada, con Dios y con Josué, al tomar la responsabilidad y llevar el arca. ¿Qué dice el don de profecía? El don de profecía nos dice, los sacerdotes obedecieron las órdenes de su jefe y fueron delante del pueblo llevando el arca del pacto. Se había dado órdenes para que la multitud retrocediera de modo que hubiera un espacio vacío de tres cuartos de milla, aproximadamente unos mil doscientos metros, alrededor del arca. Las inmensas huestes observaron con gran interés el avance de los sacerdotes por la orilla del Jordán. Los vieron moverse constantemente hacia adelante con el arca sagrada, hacia la agitada y caudalosa corriente, hasta que los pies de los portadores parecían estar sumergiéndose en las aguas. Esto es en las señales de los tiempos del 7 de abril de 1881, está consignado. Bueno, aquí, pastor, podemos ver entonces que estos sacerdotes, al hacer aquello de obedecer, pusieron prácticamente por obra la fe. Amén, pastor. ¿Cómo ellos sabían de que al llegar al río iba a ocurrir un milagro? Sencillamente, obedecieron, por fe avanzaron, y en eso fueron un ejemplo para el pueblo. Interesante la distancia que dice que debía mantener el pueblo de aquella presencia. ¿Qué le parece a usted ese hecho de que la presencia va con ellos, pero debe haber una distancia entre ellos y la presencia? Pastor, me llama profundamente la atención porque mil doscientos metros es algo más de un kilómetro para los que no asimilan mucho las medidas en millas, más de un kilómetro, realmente uno punto cinco kilómetros aproximadamente, pero lo que me llama la atención, pastor, es que las huestes celestiales estaban observando con mucho interés el avance de los sacerdotes. los sacerdotes. Entonces, es para mirar hasta dónde la fe de un líder, la fe de un pastor, el testimonio con el cual viva puede hacer avanzar la obra. Exactamente. De lo contrario, no va a poder avanzar, porque aquí me dice mucho que las huestes con mucho interés miraban el avance de los sacerdotes, pastor. Y es que fíjense que si no hubiera habido esa distancia, realmente no se hubiera, aparte de que iba a ser irreverencia, porque pues la presencia del Señor, bueno, es verdad que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, pero hermanos, se pueden imaginar ustedes una presencia como acosada con tanta gente, pues es mejor, hermanos, con esa distancia apreciar más esa presencia divina, pero miren, si hubieran ido todos juntos, que también esta explicación es válida, allí cerquita, no hubieran apreciado lo de atrás, lo que estaba ocurriendo allá adelante, porque en alguna manera pues los de adelante les iban a tapar, pero con esa distancia como dice aquí el pastor, perfectamente hermanos, se podía mirar cuando esa arca en ese río caudaloso entraran los que la llevaban y el grande milagro que iba a ocurrir que pues lo vamos a ver en otro momento, pero podía perfectamente la gente a la distancia poder contemplar la grande maravilla que se iba a dar, así que eso era otra de las razones por las cuales había esa distancia, bueno nosotros aquí creo que lo que más deberíamos de quedarnos con esta lección es el hecho de que para disfrutar de la presencia divina hay que prepararse santificándose, purificándose en la sangre del cordero, apartándose del mundo como decía el pastor y hermanos negándonos a nosotros mismos, así disfrutemos hoy de la presencia del Señor y así hermanos el Señor demanda que nos preparemos también para entrar a la canadán celestial vamos a orar en esta hora y a pedirle al Señor que nos ayude para que nos preparemos de esa manera santificándonos cada día y así la presencia de Él sea una grande delicia en nuestra vida vamos a rodearnos nosotros aquí ustedes háganlo como puedan vamos a orar gracias Señor te damos por la demanda que haces de la preparación requerida en cuanto a la santidad que debemos tener una santidad que es igualmente pura donde la contaminación del mundo Señor no es la que prevalece sino solamente pues la santidad la obediencia la pureza que hay en Cristo nosotros te pedimos que nos ayudes a vivir así todos los días a prepararnos así para estar listos para entrar a la canadán celestial viviendo en santidad apartados Señor completamente del pecado y Padre que solo esperemos entonces ver las maravillas que harás porque tú has prometido maravillas que todavía tal vez ni hemos visto pero que son grandes y si mantenemos nuestra vida en santidad para contigo las disfrutaremos así que ayúdanos Señor a vivir de una manera santa a vivir todo el tiempo así cubiertos con tu manto de justicia oh Padre te lo rogamos que nos ayudes en el nombre de Jesús Amén todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad que me aro estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús y diariamente estudiaré mi lección Con sidelidad, corazón y corazón